¡Viva México! ¡Viva México! Aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto presidente no va a ser, aquí se ve. ¡Si se pudo! Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto presidente no va a ser, aquí se ve, aquí se ve. ¡Si se ve, aquí se ve, que Peña Nieto presidente no va a ser, aquí se ve, 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 aquí se ve. ¡Universitarios unidos jamás serán vencidos! ¡Universitarios unidos jamás serán vencidos! ¡Universitarios unidos jamás serán vencidos! ¡Aquí se ve!